En este vídeo vamos a ver la vida útil de las microcápsulas y qué parámetros la determinan. Comentar que la vida útil de las microcápsulas al final lo que determinan o definen es la durabilidad de la función que le hemos aplicado a nuestro textil. Y es que todas las microcápsulas tienen caducidad, sobre todo las permeables, ya que hay que tener en cuenta que desde que son obtenidas, desde su inicio, van liberando poco a poco el principio activo. Por lo tanto, las microcápsulas están cada vez más vacías y pierden esa forma esférica que tenemos desde un inicio. En la diapositiva mostramos dos imágenes, una en la cual están las microcápsulas en perfecto estado, por lo que son esféricas. En la segunda podríamos decir que ya han finalizado la vida útil de la microcápsula porque están vacías, han perdido su forma esférica y por tanto han liberado ya todo su principio activo que contenían. La vida útil de las microcápsulas está determinada según distintos factores dependiendo de la membrana, si es soluble, es permeable o es impermeable. Si la membrana es impermeable o es soluble, al final quedará determinada sobre todo hasta el momento, la vida útil será hasta el momento que se rompe o se disuelve, si estamos hablando de membranas solubles, la membrana. Por tanto, deja salir todo el principio activo que contiene y ha finalizado la vida útil de esta microcápsula. En cambio, si tenemos una membrana permeable, sabemos que va liberando poco a poco el principio activo, por tanto, la vida útil de la microcápsula estará determinada o finalizada en el momento que se ha liberalizado todo el principio activo. Las variables que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar microcápsulas y que van a definir la vida útil de la microcápsula son el grosor de la membrana, la dureza de la membrana, el tamaño del núcleo, ya que si el núcleo es mayor, va a contener mucha mayor cantidad de principio activo, por lo tanto, la vida útil será mayor en el caso de membranas permeables. La porosidad de la membrana también será muy importante a tener en cuenta, ya que según el agujero del poro, el diámetro del poro, va a permitir difundir más deprisa el principio activo o menos. Al igual, si el poro es mayor, lo que conseguimos es mayor intensidad en el aroma, si tenemos un principio activo que es un aroma, o si es el poro más pequeño, la intensidad será menor, pero la vida útil será mayor. Y las características del principio activo, si tenemos un principio activo que es mucho más viscoso, costará, será más dificultoso el que salga del exterior a través de los agujeros de la membrana, a través del poro. Tener en cuenta o resaltar que hemos comentado parámetros que son determinantes para la vida útil de aquellas microcápsulas que tienen membranas permeables, pero también es muy importante comentar que el grosor y la dureza de la membrana también es algo a tener en cuenta en aquellas microcápsulas que tienen membranas impermeables o solubles, ya que será mucho más difícil romper la membrana cuando son más duras o tienen un mayor grosor. Entonces, conseguiremos, de todas formas, conseguiremos la liberación del principio activo, pero hay que tener en cuenta que debemos de saber hasta qué nivel de grosor y dureza de membrana necesitamos. ¿Por qué? Porque puede que se rompan durante el planchado, si son membranas muy débiles, o puede que si son demasiado duras, no logramos romper la membrana mientras estamos caminando, estamos haciendo movimientos del usuario. Al final tenemos que tener un nivel de grosor y dureza que nos permitan ambas cosas, que no se rompa fácilmente con el planchado, que esto va a ser muy difícil, o con el frote o la agitación del lavado, pero que sí que nos permite que se rompan poco a poco las microcápsulas cuando llevemos encima la prenda funcional.